El Maestro José D. Morales Y como buen santandereano que era, él amó su tierra, su pueblito viejo, como le decía, sus calles tranquilas, como decía también su canción, pueblito viejo. Bueno, ¿qué le diré yo? Que fue un padre, buen hijo, muy enamorado, enamorado de las mujeres, enamorado de la vida. Bueno, pero ¿por qué hizo tantas canciones aludiendo, me volví viejo? Bueno, todo, no, él siempre fue, le gustó la soledad. Y por eso yo creo que él llegó hasta donde pudo llegar, comprendiendo sus canciones muy lindas. Son todos muy llenas de amor a su pueblo, a su gente, a sus bambucos. ¿Ve? Y a su hija, que la amó también como yo amé a mi padre. Él fue un hombre extraordinario, correcto, muy gran señor. Bueno, mi padre nació en el futuro. El 19 de marzo de 1913, fue de cuatro hijos, una niña que murió, de siete años, mi abuelita. Después murió, fueron tres varones y una mujer. Mi tío Luis, que murió de 21 años. Después fue mi padre, que murió de 65 años, desafortunadamente. Bueno, nos dejó un legado muy lindo, un cofre de canciones muy hermosas. Usted murió mi tío Tulio. Después de como a los cinco años de haber muerto, mi padre murió mi tío. ¿Cómo fueron los orígenes? O sea, ¿cómo él nació en el municipio del Socorro? Él nació en el municipio del Socorro. ¿Y luego? Después viajaron, estuvieron aquí en Cundinamarca, y me dejaron a Fusagasugá. Ellos se erradicaron, el abuelo, mi abuelita y sus hijos. Mi papá ya se vino del Socorro, se vino del Socorro, ya se vino únicamente a Bogotá, que fue cuando ya lo trajeron acá y trabajó en la maestranza. Él estuvo en la maestranza trabajando. Y de ahí después empezó sus inicios de la música, que su primera canción la hizo, fue un tango que se llamó Marta, y Marta. Y después hizo otro que se llamaba Marta La Presentida, que era él la amiguita de un amigo, que no podía decir quién era. Que su amiguito tenía otra Marta, entonces fue esa Marta La Presentida. Y después ya llegó la María Antonia y Doña Rosario, que es una canción linda. Después vino Cenizas al Viento, después El Corazón de la Caña, que eso da alusión mucho, de Santander, que fue muy violenta, muy violenta la vida ya entre los liberales y conservadores, todo eso fue fuerte. Y ahí pues da alusión a esa canción de él, sufre, de ver cómo sufre su tierra, su gente. Bueno, todas las canciones que él hizo fueron muy lindas, y fueron casi toda su poesía. Hablemos de Pueblito Viejo. Pueblito Viejo, bueno, lo hizo a su pueblito, muy lindo, porque era así como dice, que él quería volver a su pueblito viejo después, que regresara su tierra, y que, como dice, como en la canción que ahorita cae en el Socorro Acara y se me muero en este momento. Bueno, la canción es que me gustó, me fascinó, y yo le dije a mi padre que me encantaba mucho. Bueno, recordemos las obras más importantes del maestro José Morales. Bueno, ahí está María Antonia, que se la hizo a una chica, él iba para San José de Rovira, y se pernotó en un estadero, tenía que pasar un puente, como colgantes, aquí dejaron el vehículo, pasaron, porque iba con unos compañeros, y vio a una niña que tenía una tiendita, ahí en la carretera, yendo para Bucaramanga, entonces, no es que dicen que se enamoró de ella, y yo, no, 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 le dijo que quería hacerle una canción que se permitiera que le hiciera una canción, porque era una niña muy linda, una niña muy jovencita, y ahí fue cuando nació esa canción. Bueno, y después fue... ... 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 Yo creo que para mí, cuando yo la vi, yo creo que yo a la vez pasada le conté a usted esa canción, que el hijo de una amiga me lo regaló el disco, que se lo regalaron de ceros, que le daban como a los empleados de ceros, les daban ese disco de Navidad, uno de 33, y entonces ahí estaba eso, y a mí, a mi padre, yo le dije, padre, una canción hermosa, divina suya, entonces, me dijo, ¿cuál, mija? Entonces le dije, pescador Lucero Río, dijo, sí, él la hizo en el año 64, sí. ¿Y eso dedicado a quién? No, no, no sé, no sé, no sé, eso sí no se ha quedado. O sea, el maestro José Alejandro Morales López fue más compositor que intérprete, él fue más compositor. Sí, más compositor que intérprete, pero ahorita salió, saliendo por YouTube ahora, ah, no, yo me tengo que conseguir ese disco. Y vino, cantado por mi papá, hijo, en Gentil Montaña, que lo está acompañando. Todo, todo, todo lo oí yo por YouTube, ahora en, ahora que estaba, un día que me puse aquí, estaba en Medellín yo esta semana, y entonces, ay, cuando, maestro, maestro, maestro. No, y allá el hijo mío, pues, tenía una pantalla grande que compró ahora, y entonces, pues ahí, no, pero todo, todo cantado por él. Sí, no, 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 no. Me acuerdo que cuando él estuvo en el año 78, pues fue a México, con el doctor, ¿cómo se llamaba el doctor qué? ¿López Miquelson? No, 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 no. Lo invitaron a un congreso a, a, de la mercancía gran colombiana, que ya murió, que pesaba, hubo muy grandes amigos, papá. Me llamaba el doctor, no, 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 no. Sí. Y entonces él vio la, la tumba de, de Lara. Agustín Lara. Allá, él decía que, si muriera, quisiera que le hicieran una tumba como a él. Bueno, tuvo una tumba muy linda, porque esa se la hizo el padre jovenal, Landínez, santandereano, que la tenemos en la Casa de la Cultura. Allá, le hizo su tumba muy linda, le hizo su lápida y todo, y lo tiene. Bueno, ¿él fue periodista radial? De una revista, en la revista de Oriente. Él fue, le gustó el periodismo, escribía hermoso. Y, bueno, que lo hizo el papá. ¿Qué reconocimientos tuvo en vida? Sabe que muy pocos, desafortunadamente. Pues sí, él, pero él, 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 él decía, cuando estaba el doctor Carlos, Carlos, Lleras, ¿eh? No, lo repó el bájito. ¿El Carlos Lleras restrepo? Que salió ahorita en el billete de venta. Sí. Él le dio y pensaron que le iban a mandar a un compa. Sale algo en el extranjero, como puesto... ¿Cargo cultural? Sí, algo, sí. ¿Agregado cultural? Y se lo ofrecieron cuando estaba en Sonolux. Y a él, yo tengo un recorte de periódico donde salió eso, y a él le dolió mucho que se lo ofrecieron y no se lo dieron. Bueno, ¿él cómo se vinculó a la firma Sonolux? Por la acusación de sus canciones, ya reconocido él, ya empezó a grabar, y después se fue a Canzano Inter y entró a Relaciones Públicas, que estaba ahí. Ese fue el último puesto que desempeñó en Sonolux. O sea, él fue muy allegado al industrial Carlos Ardila Lule. Claro, con el industrial Ardila Lule. Por eso fue cuando mi papá murió, él nos dio dos avionetas para viajar al Socorro. Y él sí me dijo, mija, si yo me llego a Ardila Lule, yo quiero que me enteren en el Socorro. Entonces del Socorro mandaban una ambulancia a recoger a mi padre. Y entonces yo le dije, no, cuando me entrevistó, me resen y me entrevistaron a mí. No, mi padre, pues no pensamos que se fuera a morir todavía, que pasaran los años. Yo ya lo pasé mucho. Entonces le dije, no, yo quiero morir en el Socorro. Y así fue que hacía un mes le habían hecho un homenaje en el Socorro a él. Y entonces se fue cuando dijo, no, el Socorro da dos avionetas. En una viajó mi tío, con un hijo de él, de mi tío. En otra viajé yo. Y otras personalidades que iban ahí. Del periodismo. De otra niña, que fue la última que mi papá da. Ana Bolina, que ella, como le llaman la canción, que le hizo a Ana Bolina. Bueno, maestra, se dice que su señor padre guardaba mucho hermetismo, que él no hablaba de su... No, él era nada de su vida personal. Con él, nada. Él no quería nada. ¿Por qué, maestra? No, no sé. Ese era su pensamiento, su modo de ser. Él no quiso... Siempre se le preguntaba por su vida y dijo que era solo. Él era solo. Y siempre, por eso fue sus canciones, que era solo. Porque él lo quiso. ¿Cuántos hijos tuvo él? Josefina. Ah, usted es la única hija. Sí. Bueno, ¿y él se casó con su mamita? José Morales no se casó. Él decía que él no se casaba, que él no servía para el matrimonio. Pero él vivió... Cuando yo iba a nacer, dijo, Lola, si es un varón, me caso con usted. No. Y se dijo que cuando yo nací, él se vino para Bogotá. Me dejó chiquitica. En el socorro. En el socorro. Maestra, pero entonces, ¿usted qué le puede decir? ¿El maestro José Morales nació en el municipio del socorro? De Santander. Sí, sí. En el socorro de Santander. Así es que la gente... ¿Y su infancia? ¿Qué tanto que especulan de la vida de él? Él es el socorro. Pero, entonces, su infancia, él creció, fue en Santander. Él se vino de la edad de 22 años para Bogotá. Fue cuando ya se vino, definitivamente. Pero él nunca abandonó el socorro. Nunca. Siempre estaba allá y los homenajes que le hicieron fueron muy lindos. Allá cuando llegaba él, eso era hermoso. Entonces, una versión de un señor... Se hizo más de eso. Allá pertenecía a la lira calvo, a muchas liras que habían allá de jóvenes, tocando el triple, la bandola, el violín. Él se hizo allá mucho... Entonces, ¿podemos decir que un señor, Puno Ardila, que hizo un comentario que él había nacido en Tocaima, en Girardot? ¿Eso no? No, 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 no. Llegamos a Punito. Ah, bien. Entonces, bien. Entonces, usted puede decir que su padre creció en el socorro. Sí, me hizo hasta los 22 años allá, hasta cuando se vino. ¿Y aquí hizo su vida en Bogotá? Sí, aquí se vino su vida. Y a mí me trajeron de 7 años. Así que mi padre me dejó cuando yo nací, pero 7 años me vino a conocer José Morales. Porque ya se acabó el vínculo con mi madre. Y eso lo digo yo con mucho orgullo. No, pero decía, ay, no, que mi papá me dejó cuando yo nací y mi mamá me enseñó a amarlo. ¿Oye, su padre, de dónde sacó la vena de compositor? De solito, porque en su casa, él, pues el abuelo y mi tío, la tocaban en triple y todo eso, pero nada más. En su familia, él es el único. ¿Y él se inspiraba en quién? ¿Cómo hizo sus obras? Se inspiraba en la naturaleza, en las mujeres, ¿Era Sastre? Sí, fue Sastre. Hijo de Sastre. Mi abuelo era Sastre también. Mi papá, a él le enseñaron la sachería cuando era joven. Después llegó aquí a la maestranza y él trabajaba ahí en la cuestión de la maestranza. El ejército. Lo trajeron para acá. Lo han puesto y todo, se vino para acá y ahí cuando ya se hizo acá y él viajaba al Socorro con sus homenajes que ya le hacían, ya como lo estaban reconociendo como José Morales. Las primeras obras que le grabaron a él fue el dueto Garzón y Collazos. Eso sí le pasó y nada. ¿Qué pasó con Pueblito Viejo? Pareció que hubo un error. ¿De qué? Que ellos interpretaron esa obra con un error de un mensaje que no era el original. No sé, no sé nada de eso. No sé, no. Mi papá, él componía, era en su soledad también, era con una grabadorcita así, con su triple y silbando. Él sacaba su melodía, empezaba a escribir y empezaba la música porque todo es de él, música y letras de él. Bueno, a sus amigos les hacían canciones, a Jaimellano le hizo Titiribí, Jaimellano, a la hija de Jaimellano le hizo una canción. ¿Cómo se llama la niña? Él era muy cercano al maestro Jaimellano. Sí, se conocieron bastante, se conocieron y él era el que le ayudaba con el pentagrama y todo. ¿Con los hermanos Martínez? También, ellos interpretan mucho la música de él. Fernando Martínez mucho y Garzón y Collazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!